Pirámide de Kukulcán, también conocida como el castillo, fue construida en la época del año 1101. El templo está hecho totalmente de piedra caliza, que es la que más abunda en esta zona. Está ubicada en la antigua ciudad Chichen Itza, fue la ciudad más poderosa de la península de Yucatán. Actualmente está localizada en la península de Yucatán. Esta es una de las siete maravillas del mundo. El origen de la pirámide se remota a la civilización maya. El motivo de su construcción fue la de contar con un lugar donde poder adorar y rendir culto a su dios Kukulcán. Kukulcán significa serpiente emplumada, lo que consideraban como el dios creador supremo del universo, deidad del viento y del agua. En el interior de la pirámide, en la sala de ofrendas o cámara norte, se encuentra una figura de chacmol, con incrustaciones de concha nácar en sus uñas, dientes y ojos. Y la escultura de un jaguar de color rojo con 74 incrustaciones de jade, que simulan en el cuerpo las manchas características de esta especie. Los ojos son simulados con medias lunas de jade y los colmillos y dientes en pedernal pintados de color blanco. Lo curioso de esta pirámide es que en el equinoccio solar, al atardecer de los días 21 de marzo y 22 de septiembre, días de los inicios del equinoccio de primavera y otoño, se observa en la escalera norte de la pirámide una proyección solar. Consiste en siete triángulos de luz invertidos como resultado de la sombra que proyectan las nueve plataformas de este edificio, al ponerse el sol, que crea la apariencia de una serpiente que gradualmente baja por una de las escaleras hasta la cabeza, ubicada en la parte baja de la pirámide, hasta que completa la emblemática serpiente emplumada. Sobre detalles arquitectónicos, se sabe que el templo tiene dos columnas que representan las serpientes con fauces abiertas. Estas dan forma a la entrada principal. La base del templo tiene unos 55 metros de ancho y la altura de 30 metros. A cada uno de los cuatro lados de la pirámide hay 91 escalones, a los que se halle de uno superior que conduce al templo. Son en total 365, que se corresponden con los días del año y que podrían ser un homenaje al sol y al calendario. Y en su escalera se observa el diseño de cabezas de serpiente a lo largo de todo el recorrido, que era su manera de rendir culto al dios Kukulcán. Se sabe que los mayas tenían un conocimiento enorme sobre las matemáticas, tecnologías, geometrías, arquitectura y astrologías de su época. Por ello crearon de magnífica forma este templo que abarca todos estos temas.